Estamos en un momento único en nuestras vidas. Las relaciones y la forma en como entendemos muchas cosas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra escuela, con nuestro trabajo, van a cambiar un poco, van a ser diferentes después de este momento. Estamos preparando todos los profesionales de la salud mental, psiquiatras, terapeutas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, desde luego, afanadores, camilleros, todo el personal de salud estamos preparándonos para poder ayudarles. Queremos volver de esto más fuertes, más empáticos. Queremos volver de esto con un mejor respeto a nuestro mundo. La salud mental, si ponen la primera positiva, por favor. La salud mental es definida por el estado de bienestar físico, mental y social, en el cual las personas somos capaces de desarrollar nuestras habilidades, de conocernos y de emplearlas para el trabajo y para enfrentar el estrés cotidiano de la vida. Estas habilidades nos van a ayudar a trabajar y nos van a ayudar a contender con la vida diaria y en el mejor de los casos, a tener una contribución fructífera con la comunidad. Eso es la salud mental. ¿Y cómo cuidarla? A nivel físico, cuidar el sueño es algo fundamental para la salud mental, dormirnos a la misma hora, despertarnos a la misma hora, durante el día tomar suficientes líquidos, una buena alimentación, tener actividad física, ejercicio. Eso nos va a fortalecer el sistema inmune, nos va a fortalecer nuestra salud física. Nuestra salud mental se va a fortalecer a través de reconocer nuestras emociones, de expresarlas, de tener momentos a solas ahora que estamos en casa, en un espacio de la casa, podemos tener un momento a solas.